Una de las cosas que más valoro a la hora de invertir en cualquier activo digital o criptomoneda es entender su utilidad, ¿para qué sirve realmente esto? ¿Va a ayudar a alguien en el futuro? Y si la respuesta es que sí, ahí empiezo a indagar, me planteo la inversión y es como he acabado encontrando muchas de las inversiones que tengo actualmente en cartera que ya otras veces te he enseñado. Y en este vídeo voy a presentarte la narrativa de PIN. Una narrativa quiere decir que me ha sorprendido totalmente, ya que está totalmente enfocada en la utilidad. Son tokens que están incentivando a los usuarios por utilizar su red o por mejorar su propia red cuando esta red va totalmente enfocada a la solución de problemas, como por ejemplo la VPN, como por ejemplo el almacenamiento, como por ejemplo la localización. Vamos a ver ahora, de hecho te voy a presentar cuatro proyectos que me han llamado mucho la atención. Uno de ellos es muy conocido, pero tres de ellos estoy seguro que no los conoces en absoluto. Pero bueno, antes de empezar, valoras este tipo de contenido que para mi canal es realmente diferente, donde voy a traerte realmente criptomonedas de muy baja capitalización, donde es verdad que hay un riesgo enorme a la hora de invertir, pero también donde podemos encontrar grandes oportunidades, que de hecho en dos de los cuatro proyectos que te voy a enseñar a continuación, tengo invertido una cantidad, entre comillas, importante de mi dinero, que te voy a enseñar exactamente también lo que es. El hecho es que si valoras todo esto, un buen like y que estés suscrito al canal para no perderte nuevas actualizaciones de este tipo de proyectos, se agradecen. Eso no quita que voy a seguir hablando de lo que siempre sigo hablando en mi canal. Dicho esto, vamos a entender exactamente qué es esto de DePin, esta infraestructura pública descentralizada para el desarrollo de servicios digitales. Vamos a entenderlo. Bueno, DePin, el concepto DePin es ahora un tema candente entre los entusiastas de las criptomonedas y promete una revolución en la infraestructura física descentralizada. Bien, punto número uno, ¿por qué te estoy trayendo este vídeo hoy? Es muy importante que lo entiendas. Hemos visto que el mercado cripto va por narrativas, va por oleadas. Quiero decir, llegado a un punto, todo lo relacionado con inteligencia artificial explotó y los precios pues subieron muchísimo y obviamente ahora encontrar un buen proyecto de inteligencia artificial en el que poder entrar con nuestro dinero es bastante complejo. Por lo tanto, podríamos entre comillas decir que, a no ser que sepamos cuáles son los 2, 3, 4 proyectos de inteligencia artificial que se van a disparar, es muy difícil entrar ahí. Luego, punto número dos, tuvimos todo el apartado de la tokenización con las palabras de Larry Fink, el CEO del BlackRock, los tokens de Real World Asset, los cuales también han vivido una explosión muy importante en los últimos días. Y aquí, pensando y meditándolo, quizá lo interesante en este punto sea arriesgarse un poco para intentar posicionarse en una de las siguientes narrativas las cuales pueden pumpear muchísimo. Que también está relacionada con la tokenización, por supuesto, y con la inteligencia artificial. Por eso es que creo que Deppin o invertir en todos los tokens de esta infraestructura podría llegar a otorgarnos grandes beneficios. Obviamente, como ya explicaré un poquito más adelante, con un capital más reducido. Bueno, Deppin, redes de infraestructura físicas descentralizadas. Son redes que utilizan incentivos de tokens para motivar a los individuos a compartir sus recursos. Esta es una apuesta en común que abarca una amplia gama de áreas como el almacenamiento de tráfico de comunicaciones, la computación en la nube, la energía, etc. Las limitaciones de la infraestructura actual de las TIC, Tecnologías de la Información y Comunicación. Bien, esto se va a entender muchísimo mejor con este proyecto que es uno de los más conocidos. Render, como podemos ver, en el último año ya ha tenido un desempeño bastante importante, de hecho tiene una capitalización de mercado ya bastante alta, pero para que entendamos exactamente a lo que se dedica. Hay mucha gente, hay mucha demanda para la creación de contenido de 3D, bueno, para la impresión de 3D. Pero claro, para nosotros poder generar este contenido necesitamos un poder computacional, necesitamos unos software, etc. Entonces, muchos individuos diferentes aportan o esos software o el poder computacional o lo que haga falta para que yo cuando soy un artista y decido desarrollar cualquier, bueno, ya sea arte o sea alguna infraestructura que quiero desarrollar en 3D, pueda directamente conectarme a esta nube, utilizar el poder que esta red me está proporcionando en la medida a la que yo necesite. Obviamente puedo escoger necesitar un ancho de banda diferente o un ancho de banda mucho más grande durante el tiempo que yo lo necesite y ya está, y una vez lo dejo de necesitar, dejo de pagar por él y punto. Entonces, estamos obviamente generando una apuesta, creo yo, muy atractiva, en este caso y en el caso de las otras que te voy a enseñar a continuación, muy atractiva para los usuarios. ¿Cómo funciona Deppin? ¿Cuál es el funcionamiento de Deppin? Deppin utiliza un modelo de economía de tokens para incentivar a los usuarios a proporcionar recursos, como potenciar GPU, hotspot y espacio de almacenamiento, como estamos viendo y como puedes ver ahora mismo en pantalla. Luego, los proyectos Deppin modernos tienen los siguientes objetivos, atraer participantes del lado de la oferta mediante tokens, adoptando un modelo de economía de tokens bien establecido, que atrae a los primeros participantes para que contribuyan a la construcción de la red y aporten recursos, y a cambio se les recompense con tokens. Quiero decir, como vamos a ver un poquito más adelante con este proyecto, el cual ya conocemos prácticamente todos, que es Stronghold, ¿cómo funciona Stronghold y la tokenomía de Stronghold? Básicamente, si tú eres un participante de la red de cobros y te unes a esta red para hacer tus cobros mediante la red de Stronghold, vas a generar tokens que tú vas a estar liberando, y de esta forma, cuanto más se utilice la red, más tokens se liberarán, pero será también de una forma proporcional. Si se liberan muchos tokens es porque está habiendo mucho uso de esa propia red, entonces no es una liberación de tokens al vacío cuando no hay una demanda para comprarlos, es proporcional, que ahí estamos hablando de qué es lo interesante, ahora iremos con Stronghold. Luego, atraer a los consumidores, también, obviamente, no sirve de nada atraer solamente a los participantes que quieran aportar todo esto, sino estamos atrayendo también a quien quiera utilizar toda esta tecnología que estamos poniendo. Y bueno, ahora vamos a ir con ello, y luego que esto sea una retroalimentación positiva, lo cual, una vez empiecen a girar esta rueda, pueda seguir funcionando, mediante la cual unos aportan los recursos, otros consumen los recursos, se genera una economía y ambos salen totalmente beneficiados, lo que tendría que ser, aparentemente, un win-to-win. Obviamente, no todos los proyectos, como vamos a ver a continuación, que se están creando en esta narrativa, lo van a conseguir. Hay muchísimos y muchísimos más que se irán creando. Ahí está la dificultad de encontrar cuáles realmente pueden llegar a ser los interesantes, y también saber que en este tipo de inversiones asumimos un riesgo muy elevado. Aquí nos ponen unos ejemplos, bueno, Philcom y Alwar, de muchos de estos imagino que lo conoceréis, Helium, Rendent Network, que a mí es uno de los que más me ha llamado la atención, por eso te lo he traído, Teta Network, que es una especie también de YouTube, en el que cada uno aporta su granito de arena, por así decirlo. A mí, hace muchos años, la verdad que me interesaba bastante este proyecto. Y bueno, básicamente, aquí por entender ciertos aspectos de lo que ocurre cuando tenemos redes de recursos físicos y redes de recursos digitales, tenemos la accesibilidad. Por ejemplo, cuando tenemos redes de recursos físicos, estamos limitados por restricciones geográficas, mientras que de esta forma tenemos, es accesible globalmente, de la otra forma suele implicar una inversión significativa y tiempo y costes, y de esta forma es fácilmente escalable añadiendo, ajustando recursos virtuales. En fin, no te quiero leer todos los pros y los contras, de hecho esta página, para que la puedas leer detenidamente, te la puedo dejar en la descripción del vídeo. Quiero que entiendas que hay muchos más pros que contras a la hora de este tipo de tecnología. Luego, por otra parte, para el futuro, tiene el potencial de convertirse en una infraestructura clave para apoyar la economía digital, aportando un valor real a la sociedad y a las empresas y los particulares. Que ahí es donde es lo que a mí, básicamente, me interesa. Invertir en proyectos que creo que pueden tener una disrupción en el mundo real, que el día de mañana digamos, oye, al final nosotros estamos utilizando la tecnología blockchain, sí, ¿y para qué? Y creo que algunos de estos proyectos podrían servir. Y bueno, básicamente, también tenemos que tener en cuenta que tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Como las desventajas, hay que entender que los proyectos les cuesta mucho conseguir la financiación inicial y que los modelos de incentivos tienen que estar muy bien establecidos para que no pueda caer en un proyecto en el que al final los tokens se acaban liberando, el precio acaba bajando, no hay usuarios que quieran utilizar la red, no hay usuarios que quieran contribuir a la red y al final el proyecto acaba muriendo. En fin, básicamente, ahora que ya creo que más o menos entiendes qué es DePink, quiero presentarte de forma rápida cuatro proyectos. El primero es Render, básicamente un proyecto ya establecido, como podemos ver aquí en pantalla, ya lleva cotizando prácticamente desde el 2020-2019, actualmente ya se encuentran puestos bastante elevados de CoinMarketCap, por lo tanto, como inversión, no te lo estoy trayendo este, yo no voy a invertir ahora mismo en Render, de hecho, ya está prácticamente en máximos históricos, como podemos ver ahora mismo. La cosa es encontrar los que, Render puede seguir subiendo, obviamente, porque puede estar aportando valor, pero no voy a invertir yo ahora mismo en él. Pero creo que el concepto de lo que quería traerte, de cómo unos usuarios necesitan utilizar de diferente infraestructura para la impresión 3D y otros pueden aportar esta infraestructura, se puede complementar y por eso está funcionando. El siguiente, en el que he invertido y a modo terriblemente especulativo, quiero resaltar esto aquí, esto no es ninguna recomendación de inversión, ni de absolutamente ningún tipo, en este invertí en el día de ayer, y de hecho, algo que me parece muy diferenciador y muy importante para, a la hora de hablar de un proyecto, me gustaría que sepas también la cantidad que tengo comprada y lo que he invertido y lo expuesto que estoy aquí. Como puedes ver, he invertido, bueno, he invertido unos 950 dólares aproximadamente, ya que desde ayer a hoy que he preparado el vídeo, la verdad que ha subido un poquito. Aún así, es un proyecto que tiene una capitalización de mercado de 8 millones, es decir, especulativo al máximo, pero donde esta narrativa entrara, como digo, en un escenario similar a la que ha tenido la inteligencia artificial y a la que ha tenido, por ejemplo, los activos del mundo real, la tokenización, pues también podríamos ver una revalorización muy importante de su token, ya que realmente se libera mediante el uso. ¿Qué es Script Network? Básicamente esto que te acabo de mostrar, que básicamente para el que me pregunte, oye Nico, ¿y cómo se compra esto? Pues en CoinMarketCap, si directamente seleccionas aquí mercados, te va a enseñar todos los lugares donde lo puedes comprar. Yo lo he comprado concretamente en la plataforma Mexi, pero lo puedes comprar en cualquiera de estos. Aún así, repito, invertiría, si decides hacerlo aquí, muy poco dinero, ya que, bueno, es algo en lo que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. O sea, que tengas en cuenta esto. No es como invertir en Bitcoin, o invertir en XRP, o invertir en las principales criptomonedas, donde sabes que hay una cierta estabilidad, que obviamente el retorno que podemos obtener quizá pueda ser más reducido en cierto punto, pero que Bitcoin o XRP irse a cero es bastante complicado, mientras que este tipo de criptomonedas a cero se pueden ir perfectamente de hoy para mañana, y nadie se va a dar ni cuenta. Bien, no va a levantar ni un solo titular. Bien, básicamente quiero que entendamos que esto es una plataforma protocolo de red de almacenamiento de televisión en vivo de código abierto. Es para poder ver la televisión aquí y que diferentes productoras puedan integrar sus canales o diferentes películas para que se pueda ver y la publicidad incluso se integre de esta forma. Es un poco complejo de entender, pero bueno, me ha parecido interesante, me ha parecido interesante invertir en él, posicionarme aunque sea un poquito en esta narrativa, que como digo, aquí la tenemos, aquí la puedes ver, donde tú puedes estar viendo, luego se te valora el tiempo de visualización que tú has pasado, de hecho voy a quitar eso por si tiene, tengo que salir de esa pantalla, por si tiene copyright y me van a bloquear el vídeo. Y bueno, como digo, voy a seguir ahondando bastante más, ahora simplemente he invertido en el proyecto porque llevaba uno, dos, tres días más o menos analizándolo, me ha gustado, me ha gustado su tokenomic, etc. Y ahora voy a seguir estudiándolo a ver si me interesa seguir manteniendo mi inversión y hasta cuánto. Luego el otro, en el que todavía no he entrado, pero sí me gustaría entrar, si sigue corrigiendo como lo está haciendo ahora mismo, que de hecho podemos ver como actualmente los últimos siete días está teniendo una corrección, en el último mes más o menos estamos teniendo actualmente un buen precio, en el último año obviamente ya ha tenido una subida, pero todavía no hemos visto esa mega explosión, tiene 36 millones de market cap, es un poco más grande que el último que te acabo de enseñar, pero bueno, básicamente este se basa, que puede ser algo más interesante, en lo que sería la creación de VPNs, para que cuando nosotros queremos descargar o utilizar un VPN, ya sea para nuestro teléfono móvil o para nuestro ordenador, lo podamos descargar y utilizar directamente con esta aplicación, que básicamente genera, como podemos ver en su página web, pues crear aplicaciones diseñadas con VPN. La verdad que en el momento en el que estamos, en el mundo actual, todo lo relacionado con esto me parece bastante interesante, y como digo, ahora vamos a ir a un tuit que te voy a dejar en la descripción del vídeo, que me parece muy interesante, donde está hablando de muchas criptomonedas diferentes de la narrativa de PIN, que básicamente aquí, como digo, nos está diferenciando entre redes de sensores de movilidad, ambiental, otros, redes de servicios de la computación, VPN, almacenamiento, CDN, bases de datos, redes inalámbricas, Lora One, etcétera, bien, nos está dando muchos proyectos para que nosotros también podamos empezar a estudiarlos, y obviamente no los he estudiado todos ahora mismo, simplemente me estoy adentrando un poquito en todo esto, hasta el momento me está interesando, y te lo quería traer. Ahora bien, la criptomoneda que a mí más me gusta, la que más tengo invertido, que de hecho te lo dejo ahora mismo en pantalla para que lo puedas ver, es esta, Stronghold, en la que ya la conocí hace bastante tiempo, por las asociaciones que tiene, y explicada de forma muy sencillo, hay redes, bien, por ejemplo, la XRP Ledger con XRP es para pagar, tú llegas al supermercado, abres tu móvil, haces pipí, pagas, y ya está, has hecho un pago, pero hay otras formas que significan los cobros, quiero decir, tú te suscribes a Netflix, y Netflix no te hace un pago, Netflix cada X tiempo te hace un cobro, quiero decir, hay un API que viene integrada a tu cuenta bancaria, o a donde tú le hayas dicho, en el cual la autorizas a una vez cada X tiempo, meter la mano en tu cuenta, y sacar una determinada cantidad ya previamente fijada, esto es un cobro, que se hace mediante la red ACH, esto lo analizamos en detalle en el vídeo, en el que te expliqué minuciosamente, cómo funcionaba Stronghold, el caso, es que los tokens, por ejemplo, actualmente, habíamos visto que una red flag, entre comillas, era que solamente tenía liberado el 5% de los tokens que tendrá, pero es que los tokens, solo se liberan, mediante la utilización de sus redes, es decir, tú eres una gran empresa, que quieres realizar cobros, mediante la red de Stronghold, entonces, te añades a su red, y según vas utilizando su red, y realizando cobros, mediante esta, vas a ir liberando tokens, que se te van a ir liberando a ti, para pagar, o bien sea las comisiones, o para vender a mercado, o para holdear, o para lo que cada empresa quiere, por lo que, este token, de alguna forma, también tiene utilidad, junto con las asociaciones, que habíamos visto, con Ripple, Stellar, etcétera, y la verdad, que grandes empresas, como habíamos visto, Deutsche Bank, Netflix, etcétera, la verdad, que me llamó bastante la atención, únicamente ahora mismo, tiene 60 millones de Market Cap, es verdad, que en los últimos días, aproximadamente, hemos visto una subida, bastante explosiva, en el último año, también está subiendo, todavía no está cerca, del máximo que hizo, a lo largo de su último año, pero todavía está lejos, del máximo histórico, que hizo ya hace tiempo, a mí es el proyecto, de los cuatro que te he presentado, que más me gusta, por eso también, es en el que tengo, más dinero invertido, es el que creo que, más podría seguir creciendo, y bueno, dicho esto, no quiero alargar más el vídeo, ya te he presentado, estos cuatro proyectos, te he presentado, esta lista, donde tú también, puedes venir y encontrar, proyectos diferentes, para empezar a estudiarlos, algunos que sepáis, que todavía, ni siquiera están cotizando, de los que nos presentan aquí, también en CoinGecko, que sepáis, que si vosotros venís aquí, a categorías, abrís aquí, y bajáis a Deppin, tenéis una categoría, un apartado específico, donde tenéis, todas las criptomonedas, relacionadas con todo esto, que os acabo de comentar, en el vídeo, y bueno, básicamente, no me lío más, oye, te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te ha entretenido, y te ha presentado, criptomonedas nuevas, y una narrativa nueva, que no conocías, pero que realmente, tiene mucho sentido, de cara al futuro, un buen like, se agradece, y si es la primera vez, que estás en el canal, y te interesa, todo, y si es la primera vez, que estás en el canal, y te ha gustado mi forma de explicar, pues encantado, de que te suscribas, no me lío más, muchísimas gracias, por tu tiempo, y nos vemos, en el siguiente vídeo, adiós. Y a todos, los que ahora mismo, os estáis preguntando, donde está grabando este tío, me he venido al negocio, de mis padres, que tienen un taller, de vidrieras, la verdad, que muy bonitas, pero bueno, es un poco raro, grabar aquí, porque me he venido, de viaje a Madrid, y luego mi padre, a lo mejor, hasta me regaña, me dice, chaval, pero por qué has enseñado, nuestro negocio, pero bueno, la verdad, que muy bonitas, si alguna vez, os queréis comprar, unas vidrieras, ya sabéis, que el negocio, y mis padres, llevan trabajando, un montón de tiempo, hasta luego, chao.